Durante el próximo Yastival 2016, que comenzará este 4 de marzo, se presentarán diversos ensambles de jazz, tanto nacionales como extranjeros, que deleitarán a los asistentes en los conciertos, así como el músico Juan Alzate, quien es el creador y organizador de este magno evento. Para el viernes 4 de marzo, en el Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura de Morelia, a las 8 de la noche, se realizará el concierto inaugural a cargo del Cuarteto José Luis Gutiérrez de España. Este es el proyecto más genuino de todos los dirigidos por este músico. El sábado 5 de marzo, en el Teatro al Aire Libre de la Casa de la Cultura de Morelia, a las 8 de la noche, se hará presente el Cuarteto Rodrigo Neftalí de México, el cual es un ensamble surgido por iniciativa de este músico, que interpreta temas originales basados en estilos y texturas del jazz, con reminiscencias de la música clásica. Para el domingo 6 de este mes, se realizará un concierto en el mismo lugar, pero a las 7 de la noche, a cargo del trío Fernando Mendoza de México. El trío se ha presentado en diversos foros y teatros dentro de México, incluyendo festivales y eventos culturales diversos. Se enfoca principalmente a la interacción musical creativa y espontánea, tratando de incluir diversos estilos del jazz, como el tradicional, el fusión, el latín, el funk y el brasilian. El miércoles 9 de marzo, a las 5 de la tarde, en la explanada de la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, se presentará Vic Van de Jazz Latino del Conservatorio de las Rosas. Sus miembros son de ese lugar, de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, artistas de jazz de la comunidad y profesores de las instituciones mencionadas. Para el día viernes 11 del presente mes, a las 8 de la noche, en el Teatro Ocampo, se harán presentes Juan Alzate y Mario Patrón como pianista invitado. Alzate ha tocado con varias orquestas sinfónicas en México, Venezuela y Estados Unidos, y en diversas agrupaciones de jazz. Fue director del quinteto de jazz de la Universidad Michoacana y creó el grupo Jazz Teto. Asimismo, para el sábado 12 de marzo, en el Teatro Ocampo, a las 8 de la noche, se presentará el cuarteto Dripter de Bélgica. El jueves 17, en ese mismo lugar, el grupo de ethno-jazz Fusión, Blurépecha, dará un concierto a las 8 de la noche. Este grupo difunde el jazz tradicional y contemporáneo e incluye las raíces musicales michoacanas dentro del proyecto. El día viernes 18 de marzo, de nuevo en el Teatro Ocampo, a las 8 de la noche, se realizará el programa Prácticas de Vuelo, el cual propiciará un espacio del más alto nivel académico y fomentará la creación musical con nuevas tecnologías. Se desarrolla a través de cursos, tutorías y actividades académicas para apoyar los procesos creativos. Además, pretende encontrar espacios de vinculación profesional para jóvenes compositores en el ámbito de la música electroacústica. Por último, en Morelia, para el día sábado 19 del presente mes, se volverá a presentar a las 8 de la noche en el Teatro Ocampo, Big Band de Jazz Latino del Conservatorio de Las Rosas.